Aplicamos 90 grados celsius, tiempo de 3-4 minutos. Utilizamos una pistola de calor. Para levantar la tapa trasera, utilizamos una ventosa de plástico. Insertamos una herramienta metálica. Para aflojar el adhesivo, utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico. Con la ayuda de una carta de plástico, cortamos el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Con la ayuda del microscopio, hemos podido observar que el pin de carga está roto. Aflojamos los tornillos de la parte superior. Retiramos la antena. Antes de continuar con el proceso de desmontaje, retiramos el conector de la batería. Retiramos los tornillos de la parte inferior. Aquí tenemos el módulo de audio. Aflojamos el conector de la pantalla. Retiramos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de la subplaca base. Aquí tenemos el cable coaxial. Ahora es el momento de retirar el módulo de carga. Hemos acabado con el proceso de desmontaje. Ahora volvemos con el proceso de montaje. Si no dispones de una plaquita original, es mejor cambiar solo el conector de carga. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. León. 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 Gracias por ver el video. 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 El dispositivo carga correctamente.